La boda de Isa Pantoja y Ashraf Beno está cada vez más cerca y aunque la pareja está feliz e ilusionada su entorno no se lo está poniendo nada fácil. La propia Isa se ha confesado con lecturas esta semana en una reveladora exclusiva en la que Tajante ha dejado claro que a su madre, Isabel Pantoja, le da igual su enlace y que siente una pena muy profunda por no poder disfrutar de cada preparativo de este evento único junto a su progenitora. Me da pena no poder ir a ver vestidos con mi madre, nos cuenta. Kiko Rivera ya se apresuró a decir que el sí estará en la boda de Isa y Ashraf y quiere estar presente todo lo que pueda y su hermana necesite, pero el silencio encantora en torno a estas tristes declaraciones de la futura novia es total. No obstante, sí que ha hablado Amina, la madre de Ashraf Beno. Amina El-Kasmi, la madre de Ashraf, ha dado el paso de hablar por primera vez delante de una cámara de televisión y ha hablado largo y tendido de su futura nuera con la que tiene buena relación, es muy buena chica, a mí me gusta, ha contado a Viva la Vida en exclusiva. Amina, muy feliz por su hijo y su próxima boda, ha lamentado que no sea el mejor momento para dar el paso por el tema del COVID. Con esta situación es un poco complicado pero bien, ha explicado. Isa Pantoja está preparando con mimo cada detalle de su futuro enlace que tendrá lugar el próximo 26 de junio, y muy ilusionada ante la idea de verse vestida de blanco. Sobre su vestido de novia, la madre de Ashraf cree que estará guapa con lo que sea, que elija el que a ella le guste, es su boda y que esté como a ella le guste, ha dicho en esta entrevista a Viva la Vida. Amina ha aprovechado para enviarle un mensaje a la prometida de su hijo y ha confesado su pesar por la tristeza que pueda sentir al verse tan sola en este momento. Es muy triste que esté sola en la boda, a mí me gustaría que estuvieran todos. Hay que dejar los problemas aparte aunque sea por un día y mirar por Isa, ha dicho en un claro mensaje a su consuegra, Isabel Pantoja. Amina ha aprovechado para enviarle un mensaje a su hijo y ha confesado 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 su hijo. Amina ha aprovechado para enviarle un mensaje a su hijo y ha confesado su hijo y ha confesado su hijo y ha confesado su hijo.